Y vamos a avanzar con más música, con más melodías, esto, esto que dice, no rompas No rompas, no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destruir No rompas, no rompas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto, y tú me entregas todo tu amor Ya no te engañes, reflexiona chaparrita, que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Ya no te engañes, reflexiona chaparrita, que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destruir No rompas, no rompas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar No rompas, no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destruir No rompas, no rompas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto, y tú me entregas todo tu amor Ya no te engañes, reflexiona chaparrita, que no ves que le haces daño a mi pobre corazón No te engañes, reflexiona chaparrita, que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destruir No rompas, no rompas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar Por el peligro Y eso ahí quedó, ahí quedó, no rompas, sí señor, para toda mi raza, bonita esta noche Muchas gracias por los aplausos, sí señor Vamos a hablar con más música Y lo damos con esta, compadrito Gracias por la racita que está bailando